Música Buenos días familia Me acabo de levantar hace relativamente poco Lo único que he hecho es ir a unos mandados a comprar varias cosas Y bueno, hoy es el día 31, es decir, hoy es el último día del año Y la verdad que hace sol, o sea, hace buen día Así que vamos a aprovechar y voy a sacar a Copito que juegue un ratito en la terraza Que hace ya días que no lo saco Vámonos Pues ya hemos cogido a Copito y nos vamos para arriba Copito toma Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No sé muy bien qué Pues os hice unas fotos en Instagram de mis regalos de cumpleaños Pero os voy a enseñar qué me han traído Y así vosotros en los comentarios me podéis decir Qué os ha traído Papá Noel O si lo subo después de Reyes esto Qué os ha traído los Reyes, ¿vale? Así que os lo voy a enseñar Bueno, pues lo primero que me han regalado es esto Que es un monederito, ¿vale? Con las tarjetitas y tal Que es de la tienda Estradivarios Después me han regalado este reloj Vale, que es súper bonito Es como un color... No sé No es bronce del todo Pero tampoco no es un bronce rosado No sé, me gustó un montón Y este, un reloj Otro reloj, este año ha sido todo de relojes Bueno, está al revés, pero sí es así También unos pendientes Que son como un trébol en forma de corazón O algo así Súper bonito A mí me encantan También este año se han portado bien, ¿eh? La colonia de Bustamante Muy mía Huele súper bien Y es la talla pequeña Y la talla grande Ya son las 12 y 20 Y lo que voy a hacer es ponerme a acabar de hacer la comida Porque mi madre hoy plega más tarde Y hay que preparar las cosas para luego a la tarde Así que, vamos Bueno, ya he decorado Bueno, decorado y preparado también Acabar de preparar lo que vamos a comer hoy Ahora ya son como la una y media o así Y tenemos de comer ensaladilla rusa Ensaladilla No sé si sabéis lo que es Supongo que sí Todo el mundo yo creo que lo sabe Pero bueno, os voy a enseñar Cómo me ha quedado Pues así me ha quedado Le he puesto el huevo Una aceitunita en medio de cada rodaja de huevo Esto es pimiento rojo Y también le he echado atún Y así se ha quedado Pintaza, ¿eh? Tiene súper buena pinta, chaval Bueno, ya es más tarde Creo que son las 5 y 10 Y lo que voy a hacer es que me voy a ir a dar una vuelta Después ven de acionar Y bueno, no sé si me veis la cara Pero la sigo teniendo rojita Porque como tuve lo de la alergia La reacción a esta alergia Que tuve que estuve 3 semanas tranquilamente con esta alergia Pues como que no se me ha acabado de ir Porque me habré echado otra vez algo Que me ha vuelto a quedar un poquito la cara rojita Pero no pasa nada Ya me he echado la crema que me estuve echando cuando estuve mala Así que yo creo que esto se me irá en un rato Y nada, voy a dar una vuelta hoy Y después pues vendré para cenar Me arreglaré Me pondré bonita y tal Y el copito ya lo he dejado cerrado Lo he dejado tranquilito Y poco más Nos vemos dentro de un rato Hasta luego, amor Hasta luego, bonito Adiós Adiós, bonito Luego te limpio la jaula, guapo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!